Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz, feliz año nuevo a todos. He hecho este vídeo básicamente en el pasado, en este año 2017 todavía, porque quería, no quería sobrecargar mucho el canal y he pensado, voy a hacer una crítica por semana, o si hay muchas películas vistas, pues habrá más, obviamente, pero es que ha habido ya mucha gente que me ha dicho, haz más críticas, que molan. Y pero ha aconsejado además amigos muy cercanos, familia incluso, al cual se le agradezco muchísimo estos consejos y sobre todo los ánimos para poder seguir con esto. Y bueno, hoy quería hablaros de una película que oí hablar de ella y quise indagar un poquito más para poder encontrarla. No pude encontrarla en tiendas porque al parecer la sacaron en DVD hace muchísimo tiempo y no la han vuelto a sacar. Y para mí fue una putada no poderla encontrar hasta que la encontré en una biblioteca. Así que bueno, ya habéis visto el título, aquí también os lo pongo. El título, masacre, ven y mira. Antes que nada, deciros, esta película es una película soviética, no rusa, esto es antes de que se disolviera la URSS, es una película soviética del año 1965, dirigida por Elen Klimov. No he visto, es la primera película que he visto de este hombre. Dicen que esta es una de sus obras maestras, incluida una película que se llama Agonía, que es cuatro años antes, sobre la vida de Rasputin, que me gustaría verla, solo que no sé, esta no ha salido en DVD o si ha salido hace mucho, buscaré todavía. Pues nada, esta película, iros a internet, un segundito, bueno, ya estáis en internet si estáis viendo este vídeo, pero iros a IMDB, iros a Film Affinity y buscad esta película. Fijaos en las notazas que tiene. Creo que tenía en IMDB 8,2 y en Film Affinity 7,7. Chaval. La ponen y luego leéis las críticas y digan 8, 9, 10, 10, 8, 8, 9, 9, 10, 10, ¡puh! ¡Guau! ¡Guau! Por eso me llamaba muchísimo la atención ver esta película, porque es que además, yo ya estoy un poquito hasta los cojones de esas películas de la Segunda Guerra Mundial hechas en Estados Unidos, o que las hacen, o también los británicos también, que siempre tienen un estilo muy... Vamos, te cuentan la verdad, pero a veces la hacen demasiado épica, o la hacen demasiado hollywoodiense, no se ciñen muchísimo a la realidad. Van directamente a lo palomitero intentando ser lo más hollywoodienses posible, bueno, ya me estoy repitiendo, pero bueno, ya me habéis pillado. Que no se centran en la realidad, se centran en el espectáculo. Y claro, cuando ves una película de la Segunda Guerra Mundial hecha en otro país, te pica un poco la curiosidad, y a mí me picó bastante la curiosidad por esta película, sobre todo por las notazas que tenía. Voy a intentar no hacer spoiler, ¿vale? Yo es una película que si pudiese la pondría un 6,5. No le pondría un 7, o un 8, o menos un 9 o un 10, yo no soy de poner 10es. Pero es una película que... Los primeros 30, 40 minutos se me hicieron eternos. Porque es en plan... Vamos, película, avanza un poquito, tal... La historia... Podría recordarnos perfectamente a una película incluso firmada por Spielberg. No, a ver, no es por... Básicamente porque Spielberg siempre le gusta contar historias a través de un niño. Y esta película, pues, nos cuenta las masacres durante la Segunda Guerra Mundial en Bielorrusia, o sea, las masacres en las aldeas bielorrusas durante la Segunda Guerra Mundial, exactamente en el año 1943, que es cuando se desarrolla esta película, y avanzando un poquito más en el tiempo. Y esta película está narrada desde el punto de vista de un niño que se quiere ir a luchar. O digamos que le obligan, pero en el fondo quiere luchar. De hecho, la película empieza con él desenterrando un fusil de uno de los cadáveres enterrados en la playa. Él quiere ser soldado, es un niño, o sea, no sabe dónde se está metiendo. Y bueno, pues, acaba yéndose con un grupo de soldados y ahí empieza todo, y ahí me callo. El protagonista de esta película, que se llama... A ver si viene por aquí, os lo puedo leer con mi acento normal. Alexei... Alexei Kravchenko. Este chico es un genio. O sea, bueno, no un genio, me he pasado un poco. Es muy buen actor, pero muy buen actor. O sea, hay una entrevista de él de 13 minutos en esta edición, donde cuenta cómo le cogieron, que él directamente... Fue un poco como en la película, él quería ser actor y se fue con un colega a los estudios y había un casting enorme para esta película y digamos que al principio no le hacían mucho caso, pero luego dijeron... A ver... Oye, pues sí, tienes el aspecto que queremos para la película, ojos azules, rubios, venga. Y le hicieron varias pruebas y vieron que el tío cuando le decían llora, lloraba, siente esto, lo sentía, no tenía que fingirlo o lo fingía jodidamente bien y todo el mundo se quedaba como joder con el Alexei, qué bueno es. Y es muy bueno el tío, es muy bueno. En esta película supongo que si es del año 80... Bueno, si es del año 85 se rodaría en el 84-85, bueno, el niño nació en el 69, así que debería tener, pues eso, entre... 14, 15, 16 años aproximadamente y el tío es un actor como la copa de un pino, sobre todo lo demuestra en esta película. Sobre todo con una cosa, que es de lo que está relleno esta película, planos como este, planos muy cortos de la cara o planos mucho más cerrados, primeros planos de los protagonistas que en vez de hacer plano contra plano, los planos contra planos son directamente mirando a la cámara. Muchísimos planos están directamente los actores mirando a cámara. para que veas esa expresión de... de miedo, rabia, dolor, venganza y todo el rato también desde el punto de vista, o sea, los que... el que más planos tiene es este chico, obviamente, es el prota, pero es que sus planos a lo largo de la película donde muestran su rostro que va madurando a lo largo de la película son acojonantes. deciros eso, que al principio de la película la película tarda mucho en empezar, pero cuando va empezando y van empezando a pasar cosas que también le están pasando a este chico, ¡buah, chaval! Y el final, el final, el montaje de la última escena me pareció brillante, acojonantemente bueno. O sea, para mí eso es lo mejor de la película, ese final, ese final que tiene super, super, no, 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 es que si digo un ejemplo os puedo hacer un pequeño spoiler, pero es que es alucinante, a mí me pareció alucinante ese final. Se me quedó grabado, yo creo que no... Voy a tenerlo como ejemplo en muchísimos sitios. También, ¿qué puedo deciros de esta película? Ah, sí, no sé si lo habré dicho, me estaré repitiendo, creo que no lo he dicho. Lo de masacre nos lo hemos inventado nosotros. La película en original se llama Idy Ismotri, perdón por mi acento, que no sé ruso, ni siquiera sé si el título está en bielorruso, pero traducido, gracias al Google Translate, se traduce Ven y mira. La película originalmente se llama Ven y mira, lo de masacre que es lo que le hemos añadido nosotros un poquito para que la gente piense de es que Ven y mira, ¿de qué va esta película? ¿qué están intentando contar? Pero bueno, si ven esto, si veis esta portada, yo creo que más o menos os hacéis una idea de lo que vais a ver en la película, si se llamase solo Ven y mira, pero de repente él es masacre y yo creo que en el fondo yo creo que esa palabra se pasa un poquito porque está contando demasiada información en la película. cualquiera que viese este título y de hecho yo lo pensé, pensé que me iba a encontrar con una película tirando a Serbian Film. Si no sabéis lo que la película, si no conocéis la película Serbian Film, ya estáis buscando información sobre esta película y los que ya la conocéis os puedo decir que no. Esta película no es de este tipo de películas que vamos a enseñar lo puto peor de la guerra, pero de la manera más, como dicen los americanos, gruesome, 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 gore, metiendo el dedo en la llaga, haciéndote sufrir, viendo cosas, viendo imágenes jodidamente salvajes, duras. La película es dura, pero no hasta ese punto de conseguir la grima del espectador, que es lo que yo pensé cuando cogí esta película. No. Tiene momentos muy crudos y sobre todo que le pasan directamente al personaje y es muy crudo porque es que encima tú ves esto, te buscas algo de información y puedes ver perfectamente de que fue así. Fue todo así y impresiona bastante. También debo incluir una pequeña anotación sobre el DVD. En la película yo la vi doblada porque yo a mí el ruso subtitulado, a no ser que haya doblaje, es en plan intento evitarlo. Sí, ya me conocéis. Yo soy de versión original subtitulada, solo cuando el idioma más o menos lo conozco y puedo estar bien sin estar todo el rato así y no volverme loco. La vi doblada, tiene un doblaje bastante interesante porque además tiene actores, se dobló en Madrid, en los 80 todavía no me han confirmado en el foro si es un doblaje para cines o doblaje para cuando la sacaron en vídeo y es un doblaje con voces muy conocidas y por eso a mí me gustó porque siempre mola. Lo único que me sacó un poquitín fue la voz que le han puesto al protagonista. ¿Os acordáis de Oliver y Benji? Perdón. ¿Os acordáis de Oliver y Benji? La voz que tenía Benji, que es súper característica, pues la voz de Benji es José Carabias o Pepe Carabias que también le conoceréis a algunos de haberle visto en la tele como el papa de Juan de Dios en Cruz y Raya. El papa, el papa, ahí el papa, ahí el papa, ahí el papa, pues así, ese. Que yo le considero mil veces mejor actor de doblaje que viéndole, o sea, prefiero recordarle como actor de doblaje estoy diciendo. Y claro, tiene una voz muy característica porque no parece un adulto pero tampoco parece un niño pequeño, pero tiene una voz muy juvenil. Y le veréis en un montón de series también poniendo voces juveniles y dobla a este chico y es en plan ¡No! ¡Ay! Aquí no sé si tú deberías haberle puesto voz. No sé, no sé yo, para mi gusto me choca un poquito y me saca un poquito que tenga esa voz. Yo le habría puesto otra o incluso que le doblase una chica porque como normalmente hacían o que haberle buscado a otro. Yo qué sé, no tengo ni idea de cómo decidieron el doblaje. Lo único, lo que sé también es que se debió doblar en base a un montaje mucho más corto porque en esta edición en concreto hay un montón de partes en las que desaparece el doblaje y nos ponemos con la versión original subtitulada en muchísimos sitios. Yo no sé si fue por censura o por reducción de metraje para que cupiese y no cansase al espectador. Bueno, eso es lo que opinarían estos cuando la sacarían en vídeo. Venga, corta esto, corta esto, otro, esto, sobra, pa. Y yo creo que eso hay un montón de escenas. No sé cuántos minutos habrá sin doblar pero bastantes. Y claro, eso también te saca un poquito la película y otra vez hay el doblaje. Además, también verla en versión original también saca un poquito porque se nota que hay muchas escenas que están dobladas después porque el sonido está muy limpio, está muy claro y dices tú ¿Dónde tenéis el micro metidos? ¿Dentro de la laringe de este hombre porque es que se oye de puta madre? No sé, ya sabéis que a mí el hecho de que una película, el sonido en versión original sea de postproducción en estudio a mí también me saca porque las interpretaciones ya no son las mismas que tú estás viendo en pantalla. Están hechas después, delante de un atril, no es lo mismo. Pero bueno, aparte de eso, ya lo he dicho, la película es muy interesante. yo la recomiendo mucho para todos los que os gusten las películas de segunda guerra mundial históricas basadas en hechos reales, lo que no sé si este chico existe de verdad, pero el hecho en el que está metido, o sea, lo que le rodea sí es real y es crudo. La palabra es crudo. Pero bueno, y cuando veáis ese final o conozcáis ese final ponedmelo en la caja de comentarios porque es que ¡guau, chaval! O sea, os lo spoilearía, pero no quiero spoileároslo, no quiero hablar de ello. Prefiero que lo veáis y lo comentemos en la caja de comentarios. Pues eso, de nuevo, ya me estoy redondando, os la recomiendo, ved cuando podáis, Masacre, Ven y Mira, que el título no rayé, pero sabéis a lo que venís. Película de la Segunda Guerra Mundial, hay muy pocas comedias sobre la Segunda Guerra Mundial porque siempre intentan ser muy cuidadosos en qué, para saber dónde se meten y con qué, qué no hay que burlarse, qué no hablar, qué no cagarla. Bueno, ya me habéis entendido. Así que nada, bueno, espero que os guste esta película y nos vemos en la próxima crítica, vídeo, lo que encontremos en este canal. ¡A negro!